Bendito Dios para siempre No me dejes, no me olvides Tierno Salvador Muchas gozan sus mercedes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye tú mi voz Oye tú mi voz Señor Salvador tu gracia dame Aleluya maestro Hazte el trono de tus gracias Ay oh dulce paz Nada aquí mi alma sacia Tú eres mi solar Tú eres mi solar Cristo, Cristo Oye tú mi voz Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Oye tú mi voz Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye tú mi voz Oye mi clamor 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 Gracias.